¿Qué es la campaña de la Provincia? Y apelando a que se comprenda que es una elección legislativa en donde de alguna manera tenemos un desafío que es lograr que la representación de la provincia del Chubut en el Congreso de la Nación sea plural, sea representativa de los distintos sectores del pensamiento provincial. Hoy está monopolizada por una misma matriz ideológica, creemos que eso no le hace bien a la democracia, la democracia se nutre de la opinión diversa. Y además creo que también tenemos el desafío de consolidar una opción real para la provincia del Chubut, para que en el 2019 tanto la provincia como las ciudades, los municipios puedan tener una alternativa que rompa con una hegemonía que lleva 14 años. Y que los resultados están a la vista, un endeudamiento importante, un déficit fiscal muy elevado que impide que el Estado provincial cumpla con los servicios básicos que está llamado a cumplir.